Indicó Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación de México, a ser increpada sobre la situación de las vías férreas que se mantienen bloqueadas por profesores del CENTE. En el marco del acto protocolario por el 255 aniversario del natalicio de José María Morelos, la funcionaria federal señaló que en este gobierno actual no hay represión, por lo que le gustaría que a través del diálogo abandonaran el bloqueo de las vías del tren los integrantes de la CENTE. Que la ley es el camino, no se puede violentar la ley, sino que la ley es el camino. Y yo quisiera que a través del diálogo, más diálogo y más diálogo, ellos abandonaran este bloqueo de las vías del tren. Las vías del tren son federal, las vías de comunicación, pero hasta donde yo tengo conocimiento, este es un problema del magisterio, pero a nivel local. Al respecto, Olga Sánchez Cordero señaló que se cuenta con todo el apoyo del gobierno federal para el esclarecimiento del feminicidio de Jessica González. Todo el apoyo del gobierno federal para el esclarecimiento del feminicidio de Jessica, porque nosotros somos los principales comprometidos con los derechos de las mujeres y sobre todo estamos tratando de erradicar este gravísimo delito que es el feminicidio. Gracias compañeros, gracias. En todos los casos. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Quadratin.